Colegio León de Greif El Colegio León de Greif, cuyo nombre rinde homenaje a tan insigne poeta antioqueño, fue fundado en 1973 por Orlando Duque Quiroga y su esposa Alba Nidia Anacosta. Para asegurar la calidad de la educación, el colegio siempre se ha preocupado de la selección del cuerpo docente calificado para la noble labor de conducir a los alumnos en el proceso de entregar a la sociedad personas íntegras, rectas, honestas y capaces. Se decidió especializar el bachillerato en informática y se creó la modalidad de bachillerato técnico en sistemas para que nuestros bachilleres egresen capacitados para desempeñarse profesionalmente. Esta modalidad fue inaugurada el 27 de abril de 1991, aprobado por la resolución 0737 de agosto de 1991 de la Gobernación del Departamento del Valle. Con la resolución número 168 de 11 de mayo de 1999, obtuvimos el reconocimiento oficial. De nuestra institución hacen parte en el nuevo milenio más de 700 alumnos que desde los cuatro años en el nivel de jardín hasta el grado 11 se convierten en el estímulo más gratificante a nuestra labor educativa. Los mismos reciben del cuerpo docente la mejor orientación basada en la filosofía del colegio, orden y sabiduría, conjugando al tiempo el trabajo serio y comprometido con los valores sobre los cuales se gestó nuestra nación. Formamos integralmente a nuestros estudiantes de preescolar, educación básica, media técnica, con énfasis en informática, a través de una alta orientación académica y con valores contribuyendo hacia un proyecto de éxito. Visión En el 2020 continuaremos siendo reconocidos a nivel nacional por nuestra capacidad de formar ciudadanos y ciegos, competentes en el área de informática, con alto nivel intelectual, cultural, empresarial y compromiso comunitario, generando un impacto positivo en la sociedad. Modelo holístico. Enfoque humanista. Se tiene en cuenta al ser como multidimensional. El maestro orienta el proceso de aprendizaje. La enseñanza es constructivista. Por eso el estudiante es el protagonista de su propio conocimiento. El aprendizaje es significativo. Trabajo en equipo. Políticas de calidad En el Colegio León de Greif formamos personas íntegras con un alto nivel académico y énfasis en tecnología informática en un ambiente físico agradable y de sana convivencia a través de un plan de estudios pertinente. Con talento humano competente, con un sentido de pertenencia, garantizando un servicio cordial y eficaz que optimice la calidad de los procesos para la satisfacción de la comunidad educativa. Objetivos de calidad. Mejorar los niveles académicos de los estudiantes. Mantener una sana convivencia en la comunidad educativa. Fortalecer las competencias del talento humano. Ofrecer un servicio cordial y eficaz. Conservar un ambiente físico agradable. Lograr el mejoramiento continuo de los procesos. Valores institucionales. Amistad. Honestidad. Liderazgo. Respeto. Compromiso. Pertenencia. Solidaridad. Servicios educativos. Sistemas. Estudiantes capaces de analizar, diseñar, construir y mantener soluciones informáticas y de conocimiento mediante la utilización de tecnologías de información, teoría de sistemas y liderazgo organizacional. Laboratorios. El laboratorio le facilita al estudiante el aprendizaje de la biología y la química, ya que ahí se llevan a la práctica los conocimientos teóricos, aplicando las técnicas de uso más común en la materia, que permiten comprobar hipótesis obtenidas durante la aplicación del método científico. Deportes. En su formación integral, se involucra al estudiante en las actividades deportivas. Enfermería. Enfermería. Transporte. El servicio de transporte escolar es puntual, amable, seguro y de calidad en nuestro equipo humano y automotor. Cafetería En sus instalaciones, cuenta con equipos adecuados, personal capacitado y calificado en buenas prácticas de manufactura para preparar y atender la alimentación. Actividades extracurriculares Banda Marcial Fundada en enero de 1998, la Banda Marcial del Colegio León de Greif se ha posicionado como una de las mejores del país. Exitosas presentaciones en ciudades como Medellín, Ibagué, Tuluá, San Pedro de los Milagros, Antioquia, Calima, Eldarien, entre otras, lo confirman. Así fue como el 28 de mayo de 2000 obtuvo el primer lugar como banda especial en el undécimo concurso departamental de bandas marciales de Jumbo Valle. La Banda Marcial pretende ofrecer a la comunidad estudiantil del Colegio León de Greif la posibilidad de vincularse a una actividad lúdica, donde podrá invertir su tiempo libre en labores sanas. Danzas Folclóricas El grupo de danza Renacer Folclórico de nuestra institución se funda el primero de octubre de 1992. En más de 20 años de trabajo artístico hemos tenido grandes experiencias con la práctica de nuestro folclor colombiano. El objetivo fundamental del grupo es formar estudiantes integrales, conocedores del folclor y de la cultura nacional. De la misma forma, motivarlos al sano aprovechamiento del tiempo libre en una actividad lúdica, enriquecedora y de gran valor cultural. Igualmente, darles la oportunidad de socializar con personas que le permitan enriquecer aún más sus valores culturales, estrechar lazos de amistad, tolerancia, respeto, comprensión y compañerismo. Nuestro lema, un pueblo que no se asoma a sus fuentes culturales, no conoce su rostro. Robótica Conscientes del significativo papel desempeñado por la tecnología en la sociedad actual y de su potencial educativo, tanto en la adquisición de conocimientos de tipo conceptual y procedimental que le son propios, como en la generación y promoción de actitudes, se crea este club de robótica educativa para instituciones educativas, que intenta proporcionar a los alumnos y alumnas entre los 5 y los 13 años de edad, las bases para superar ópticas parciales de la realidad tecnológica y proporcionarles una visión lo más ajustada y completa posible del papel representado por la robótica, como una manifestación más que fundamenta componentes que representa científica, técnica, comunicativa, organizativa y socioculturalmente nuestro tiempo. Es importante resaltar que los estudiantes del Colegio León de Greif se han destacado en las pruebas AVER-11, ubicándose en un nivel muy significativo. Hasta la fecha, nuestra institución se sitúa en la categoría A+, siendo la más destacada según la nueva estructura de clasificación del ICPES. El compromiso del Colegio León de Greif es brindar una alta formación académica y en valores, para que sus egresados sean competentes en la educación superior, el campo laboral y sean excelentes ciudadanos. Como resultado del mejoramiento continuo de sus procesos, se logró la certificación ISO 9001-2008, en julio 8 de 2015. Igualmente, el colegio fue seleccionado para presentar las pruebas PISA. Contamos felizmente desde 1997 con promociones de bachilleres profesionales técnicos en informática. Y sabemos que esta gran tarea apenas comienza. Hemos asumido el reto y junto a la comunidad estamos preparados para entregar mayores satisfacciones al Valle del Cauca y sobre todo a nuestra Colombia. Lo estamos haciendo bien. Queremos hacerlo mejor. Colegio León de Greif.